Oración de bendiciones para los hijos Dios amoroso, te pido que bendigas a mis hijos con tu gracia y tu amor infinito que cada día sean guiados por tu luz y tu sabiduría y que sigan tu camino con firmeza y alegría que en sus acciones reflejen tu amor y que en sus palabras difundan tu palabra para que en su camino encuentren la felicidad y la prosperidad que tus ángeles los protejan en todo momento y lugar y que tu paz los acompañe en cada paso que den que sus corazones estén llenos de compasión y bondad y que siempre busquen hacer el bien ayudando a los más necesitados y siendo luz en la oscuridad dale fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y que nunca pierdan la fe en ti ni en ellos mismos que crezcan en sabiduría y en estatura y que sean ejemplo de amor y bondad para los demás que su vida sea testimonio de tu grandeza y misericordia te doy gracias Señor por mis hijos y por el amor que nos une te pido que los bendigas abundantemente que los protejas y los guíes en todo momento que tu amor los inunde y los haga instrumento de tu paz Amén